Gracias, José Luis Ana. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de martes ya. Y bueno, ayer lo platicábamos. Llegaba el frente frío número 3 y traía consigo la presencia de vientos y el pronóstico de lluvia misma que se estuvo reportando en el transcurso de la tarde y parte de la noche en Monterrey y su área metropolitana. Poco a poco ya los efectos de este frente frío dejan de afectar la República Mexicana. Sigue su movimiento alejándose de nuestro país y esto provoca que suba la temperatura y que se aleje el pronóstico de precipitación, al menos para los siguientes días. Pero ojo, no se me confíe, preste atención. La temperatura al momento marca los 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento en calma, la humedad con el 73% y la presión atmosférica en 1017 milibares. Ahora acompáñame a conocer también las temperaturas en los diferentes municipios. Vemos a continuación valores en 20 grados esta mañana en Santiago, 21 para Santa Catarina, García y Cadereyta. Los 23 grados reportándose en San Pedro y en Juárez, Nuevo León. Y los 24 para Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y Monterrey. Para el transcurso de esta jornada hay condiciones medio nubladas, lo que le mencionaba ya poco a poco ir alejándose. La posibilidad de precipitación, un 10% de probabilidad para el día de hoy. La máxima llega a 28 grados y por la noche el valor descenderá a los 25. En los siguientes cuatro días vienen cambios importantes. Miércoles y jueves sube la temperatura hasta llegar a 31 y 32. Ausencia en el pronóstico de lluvias y mínimas de 19 y 21. No, ojo, lo que le comentaba, no hay que confiarse porque lo que es viernes y sábado se viene un nuevo frente frío un poquito más fuerte este sistema frontal porque traerá consigo, además de la presencia de nubosidad, el pronóstico de lluvia, vientos moderados, el descenso en la temperatura. El viernes llegaremos a los 31 grados y una vez que se registre la temperatura máxima comenzará a caer el termómetro hasta llegar a un valor de 21 grados para el transcurso de la tarde-noche, amaneciendo el sábado con tan solo 16 grados y la máxima llegando a tan solo 20 grados. Así que nos espera un fin de semana fresco, hay que considerarlo, hay que tomar nuestras debidas precauciones y vemos a continuación también en la imagen de radar cómo siguen las precipitaciones reportándose a lo largo del litoral del Golfo de México. Pero esto es provocado por un canal de baja presión que se extiende desde el centro del Golfo de México hasta el parte del oriente y sureste de la República Mexicana. Seguiremos con precipitaciones también para el occidente y sur del país debido a otro canal de baja presión que más adelante le estaré dando detalles sobre ellos. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 44 minutos. En la siguiente fase lunar, una luna nueva que da cambio el domingo, domingo 13 de octubre a las 16 horas con 8 minutos. Pues hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante. Muy buenos días.